Yo andaba en el mundo, en el mundo perdí Yo andaba en el mundo, en el mundo perdí No tenía abrigo, no tenía amor Pero un día Cristo a mí me libró Pero un día Cristo a mí me libró Y hoy soy el cantante Hoy soy el cantante Que le canto a Cristo con toda mi alma y mi corazón Y hoy soy el cantante Que le canto a Cristo con toda mi alma y mi corazón Y hoy soy el cantante Hoy soy el cantante Que le canto a mi Cristo donde quiera voy Y hoy soy el cantante Que le canto a mi Cristo donde quiera voy Y hoy soy el cantante Por eso mi amigo yo lo invito hoy Por eso mi amigo yo lo invito hoy Que venga mi Cristo y él le da salvación Por eso mi amigo yo lo invito hoy Que venga mi Cristo y él le da salvación Y hoy soy el cantante Y hoy soy el cantante Y hoy soy el cantante Por eso mi hermano sigamos adelante Hasta que Dios venga Y esta iglesia levante Por eso mi hermano sigamos adelante Por eso mi hermano sigamos adelante Hasta que Dios venga Y esta iglesia levante Y hoy soy el cantante Ay 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 hoy soy el cantante Oye amiga que ayer era mi hermana Ven a Cristo que Jesús te ama Ven a Cristo que Jesús te ama Y por eso te mando este mensaje Que dejes el mundo Que él puede cambiarte Y por eso te mando este mensaje Que dejes el mundo Que él puede cambiarte Y hay de ti Que ya le conociste Tu pecado aún es más grande Y hay de ti Que ya le conociste Tu pecado aún es más grande Porque tú con su sangre Porque tú con su sangre te bañaste Y su sangre tú pisoteaste Porque tú con su sangre te bañaste Y su sangre tú pisoteaste Oye amiga escuche este llamado Que Jesús Cristo hoy te hace Que Jesús Cristo hoy te hace Oye amiga escuche este llamado Que Jesús Cristo hoy te hace ¿Para qué? Para que te dejes el mundo Y tu alma Y tu alma él pueda salvarte 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 Yo viví el mundo Viví en perdición Pero Jesucristo A mí me libertó Yo viví el mundo Yo viví el mundo Viví en perdición Pero Jesucristo A mí me libertó Él me dio su abrigo Me dio su paz y amor Y lo más bonito Que me dio salvación Él me dio su abrigo Me dio su paz y amor Y lo más bonito Que me dio salvación Y por eso hoy digo Al mundo pecador Que Jesús se pida Y da la salvación Y por eso hoy digo Al mundo pecador Que Jesús se pida Y da la salvación Y por eso a Cristo Le pido en mi oración Que mientras yo viva Pueda hacerle canción Y por eso a Cristo Le pido en mi oración Que mientras yo viva Pueda hacerle canción Yo viví el mundo Viví en perdición Pero Jesucristo A mí me libertó Yo viví el mundo Viví en perdición Pero Jesucristo A mí me libertó Él me dio su abrigo Me dio su paz y amor Y lo más bonito Que me dio salvación Él me dio su abrigo Me dio su paz y amor Y lo más bonito Que me dio salvación Y por eso amigo Le hago una invitación Para que usted venga Y se goce con mi Dios Y él le da su abrigo Y él le da su abrigo Le da su paz y amor Y lo más bonito Que le da salvación Y él le da su abrigo Le da su paz y amor Y lo más bonito Que le da salvación Y él le da su abrigo Y él le da su abrigo A veces me pongo triste cuando en las tardes me pongo a pensar ¿Qué cómo será aquel día cuando Jesús vuelva a regresar? ¿Qué cómo será aquel día cuando Jesús vuelva a regresar? Y aquellos que estemos fieles con Jesucristo podamos marchar Y aquellos que estén afuera, ese día lamentará Y aquellos que estén afuera, ese día lamentará Por eso amigos y amigas yo en mis canciones los puedo invitar Que vengan a Jesucristo y en sus almas las librarán Por eso amigos y amigas yo en mis canciones los puedo invitar Que vengan a Jesucristo y en sus almas las librarán Que vengan a Jesucristo y en sus almas las librarán Y el sus almas las librarán Y el sus almas las librarán Y el sus almas las librarán Yo vengo desde muy lejos Con Jesucristo aquí adentro Yo vengo desde muy lejos Con Jesucristo aquí adentro Por eso es que todos los días Yo a Dios le canto contento Por eso es que todos los días Yo a Dios le canto contento Por eso todos los días Yo a Dios le canto contento Por eso todos los días Yo a Dios le canto contento Con mi corazón abierto Y lleno de mucho talento Yo vivía en el mundo Lleno de dolor y lamento Yo vivía en el mundo Lleno de dolor y lamento Pero un día vino Cristo Y me sanó en el momento Pero un día vino Cristo Y me sanó en el momento Por eso todos hermanos Con el corazón abierto Por eso todos hermanos Con el corazón abierto Demolé una alabanza Al rey de todo el universo Demolé una alabanza Al rey de todo el universo Yo vivía en el mundo Lleno de dolor y lamento Pero un día vino Cristo Y me sanó en el momento Yo vengo desde muy lejos Con Jesucristo aquí adentro Yo vengo desde muy lejos Con Jesucristo aquí adentro Por eso es que todos los días Yo a Dios le canto contento Por eso es que todos los días Yo a Dios le canto contento Por eso todos los días Yo a Dios le canto contento Por eso todos los días Yo a Dios le canto contento Con mi corazón abierto Y lleno de mucho talento Yo vivía en el mundo Lleno de dolor y lamento Yo vivía en el mundo Lleno de dolor y lamento Pero un día vino Cristo Y me sanó en el momento Pero un día vino Cristo Y me sanó en el momento Por eso todos hermanos Con el corazón abierto Por eso todos hermanos Con el corazón abierto Demole una alabanza Al rey de todo el universo Demole una alabanza Al rey de todo el universo Yo vivía en el mundo Lleno de dolor y lamento Pero un día vino Cristo Y me sanó en el momento Viene el momento El momento final Donde Jesús regresará Y todo ojo A él le verá Cuando en las nubes Aparecerá Busca la Biblia Ya no servirá Busca la muerte Y ella huirá Busca sosiego Y no encontrarás Porque Jesús Ha venido ya Busca sosiego Y no encontrarás Porque Jesús Ha venido ya Viene el momento El momento final Donde Jesús Regresará Y todo ojo A él le verá Cuando en las nubes Aparecerá Aparecerá Busca la Biblia Ya no servirá Busca la Biblia Y ella huirá Busca la muerte Busca sosiego Y no encontrarás Porque Jesús Porque Jesús Ha venido ya Busca sosiego Y no encontrarás Porque Jesús Ha venido ya Hino Haber ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todo en que en él creía al instante se sanaba Y todo en que en él creía al instante se sanaba Los ciegos de aquellos tiempos por su vez podían ver Los ciegos de aquellos tiempos por su vez podían ver Los cojos salían saltando alabando su poder Los cojos salían saltando alabando su poder Todavía en el momento, él sigue haciendo milagro Todavía en el momento, él sigue haciendo milagro Solo tiene que creerle a Jesús, él resucita ¡Gracias! Y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro Sino que Pedro tenía el poder del Dios supremo Cuando iba Pedro con Juan Entrando a la puerta del templo Cuando iba Pedro con Juan Entrando a la puerta del templo Un cojo estaba pidiendo Los varones le dijeron No tengo plata ni oro De lo que tengo te ofrezco Y el cojo salió saltando alabando al Dios supremo Y el cojo salió saltando alabando al Dios supremo Bueno yo ya me despido Por medio de esta canción Bueno yo ya me despido Por medio de esta canción Pero sin antes decirles Que en Jesús hay salvación Pero sin antes decirles Que en Jesús hay salvación Que triste es vivir la vida sin Cristo en el corazón Pero lo bueno que hay es vivir con mi Señor Pero lo bueno que hay es vivir con mi Señor Yo anduve hace un tiempo el mundo Y el mundo nada me dio Solo me dejó un dolor Solo me dejó un dolor Muy dentro de mi corazón Solo me dejó un dolor Muy dentro de mi corazón Para que en el día final No tenga lamentación No tenga lamentación Solo sé que Cristo un día Por su iglesia por su iglesia volverá Por su iglesia volverá Solo sé que Cristo un día Por su iglesia volverá Y aquellos que no quisieron Por su iglesia volverá Por su iglesia volverá No vayas a lamentar Para que en el día final No vayas a lamentar Yo vagaba hace un tiempo Vagaba en la perdición Pero ahora estoy con Cristo Y yo me siento mejor Pero ahora estoy con Cristo Y yo me siento mejor Y por eso querido amigo Te hago una invitación Para que dejes el mundo Y vengas con el Señor Para que dejes el mundo Y vengas con el Señor Yo vagaba hace un tiempo Perdido en el alcohol Pero un día vino Cristo Y del mundo me libró Pero un día vino Cristo Y del mundo me libró Y hoy me ha dado el privilegio De cantarle con amor Y hoy me ha dado el privilegio De cantarle con amor Por eso es que hoy le canto A Cristo nuestro Señor Porque Él me ha dado la vida Y me ha brindado el perdón Porque Él me ha dado la vida Y me ha brindado el perdón Por eso es que hoy le canto Le canto de corazón A Cristo nuestro Señor A Cristo nuestro Señor Le canto de corazón Y hoy me ha brindado el perdón Y hoy me ha dado el privilegio De cantarle con amor Y hoy me ha dado el privilegio De cantarle con amor Por eso es que hoy le canto Le canto de corazón A Cristo nuestro Señor Le canto de corazón Le canto de corazón A Cristo nuestro Señor A Cristo nuestro Señor Le canto de corazón Le canto de corazón A Cristo nuestro Señor Le canto de corazón Hoy quiero expresarle amigo Que hay un amigo ideal Que hay un amigo ideal Hoy quiero expresarle amigo Que hay un amigo ideal Que se encuentra allí en los cielos Y su alma puede salvar Que se encuentra allí en los cielos Y su alma puede salvar Ese amigo es muy sincero Ese amigo es ideal Ese amigo es ideal Ese amigo es ideal Si vienes aquí en los cielos Si vienes ahora mismo A ti te puede ayudar A ti te puede ayudar Y su vida en los cielos Y su alma puede salvar Pero ese amigo es ideal Si vienes aquí en los cielos Y su alma puede salvar Si vienes ahora mismo, a ti te puede ayudar